Una de las primeras tareas muy importantes a realizar en nuestra primera clase será cambiar el nombre de los bricks. En la caja encontramos las pegatinas en las que hay una pequeña pegatina como esta que pondremos al brick para poder poner un nombre y que nos sirva para identificarlo. Lo más fácil probablemente sea numerarlos. Para cambiar el nombre del brick tenemos que acceder aquí arriba y nos va a pedir que lo conectemos. Para ello hacemos clic en el botón y nos aparece el nombre. Como nuestro brick ya estaba cambiado veis que pone Aldo 01. En los bricks la primera vez que los utilizamos viene un nombre que lo veréis y diréis ¿qué es esto? Pues ese es tu brick. Para cambiarlo una vez esté conectado solo tenemos que darle al lápiz. Escribimos el nombre que queremos seleccionar. En nuestro caso hemos puesto Aldo 01. Podéis poner el que queráis. Insistimos. Es importante una numeración o algo sencillo. Es lo más fácil para identificarlos al final. Y una vez lo tengamos le damos a aceptar y ya tendríamos el nombre de nuestro brick actualizado. Una cosa también importante con respecto al brick. Tenemos que cerrar. Como veis ahora mismo está conectado. El brick está azul. Una vez finalizamos la clase tenemos que cerrar el programa o el brick se queda conectado. Al cerrar el programa esperamos unos segundos y el brick se desconecta. Si no estaría un tiempo conectado consumiéndonos batería o pila dependiendo de nuestro modelo.